Bien, pues el movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, profesionistas, en fin, todos de la Ciudad de México. Este movimiento fue dispersado un día como hoy, 2 de octubre de ese año, por el gobierno mexicano, lo que se conoce como la Matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Esta noche, pues, para recordar un poquito aquellos sucesos y, por supuesto, las implicaciones en nuestra historia, nos acompaña el historiador Rafael Barquero. Rafael, bienvenido, qué bueno que nos acompañas. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos, como siempre, acompañándoles. El 2 de octubre marca una pauta en el proceso de desarrollo social de México, porque hasta la fecha se habla de antes del 2 de octubre y después del 2 de octubre en la cuestión académica, en la cuestión del manejo social, inclusive en el manejo de las asociaciones civiles y de los grupos de carácter público. Y, por el otro lado, marca una pauta en el quehacer de la estructura del gobierno. Así es. Una pauta que, tristemente, se tiñó de rojo, pero que, de los elementos más positivos, maneja, primero que nada, la importancia de tomar en cuenta siempre a la sociedad. Cuando se empieza a perder el equilibrio entre el manejo del gobierno y la relación con la sociedad, es cuando sucede en estas cosas. ¿Por qué fueron los estudiantes? Es una pregunta que siempre surge, porque en la universidad es donde el cerebro se va refrescando en este proceso del conocimiento y empieza a comparar lo que ha pasado, lo que pasó, lo que me están enseñando con lo que está sucediendo. Y lo que quisiera que fuera. Y lo que quisiera que sucediera. Ajá. Claro. Esta situación genera como circunstancia primordial lo que quisieran ellos que pasaran, la inquietud de ver si lo pueden lograr. Claro. Ajá. Y, bueno, empieza el movimiento. El movimiento surge como un manifiesto, esa primera sesión que se hace, el primer mitin, en donde demuestran que pueden reunir a tantas personas. Y contagiado, ¿no? También de los movimientos internacionales, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de un momento en donde en todo el mundo se están dando estas situaciones, no importando la circunstancia de si eran capitalistas, socialistas, comunistas, de carga inclusive dictatorial o si eran socialdemócratas como algunos otros. Lo importante aquí es que este fenómeno de encontrarse con la cultura, de encontrarse con el conocimiento y de quererlo confrontar con su realidad del momento y quererlo aplicar para ver hasta dónde pueden modificar su momento histórico, va a generar, no es sólo la matanza de México. A mí me queda muy clara la matanza de China, que va a ser posterior, que fue una matanza de un número mucho mayor de participantes. ¿La de Tiananmen? La de Tiananmen, exactamente. Y genera una toma de conciencia a nivel mundial de los problemas que no habían tomado en consideración los gobiernos del mundo para atender las necesidades de la sociedad a las que les competían. Pues estamos viendo como que una repetición, ¿verdad? Ya que estás comentando esto como el Occupy Wall Street y los inconformes y este tipo de cosas. Estamos como que repitiendo esos momentos. Estamos repitiendo momentos no similares, pero sí momentos en donde la sociedad, que ya tiene este antecedente, dice, necesitamos que nos resuelvan. No quiere decir que nosotros no somos parte de la solución o que nosotros no somos corresponsables para lograr esta solución, pero que nos den pautas de hacia dónde resolverla, que nos abran puertas, que nos abran caminos. Una de las más terribles responsabilidades que tienen los gobiernos es poder tomar las circunstancias del momento con la problemática y los requerimientos de la sociedad y poder entramar un tapete persa, por hablar alegóricamente, en donde cada quien ocupe el lugar donde pueda ser más útil para lograr el objetivo final, que sería este mosaico de colores con un mensaje claro que es el que a todos va a sumar y va a satisfacer. Es de las cosas más difíciles que hay en el mundo, pero que es parte de esa dinámica del gobierno. Y si se quiere, bueno, estos hechos de 1968, como bien dices, abren la puerta para que los gobiernos mexicanos aprendan a escuchar, ¿verdad?, y a la sociedad mexicana a manifestarse, por mucho tiempo temerosa, ¿no?, de los militares, por lógicas razones. Bueno, es que la acción generó una reacción que implicaba además una circunstancia muy particular de 1968, el compromiso de México de tener la ciudad, bueno, el país, listo para las Olimpiadas, para un evento mundial que hay que recordar que para México fue la primera vez que realiza esta presencia diplomática a nivel mundial y con tantos países participantes. Claro. Esto obligó al gobierno a buscar soluciones inmediatas que no por ello son las más adecuadas. Sin embargo, satisfacieron en su momento la resolución que se esperaba de tener una ciudad lista porque no había tiempo para resolverla de una manera de diálogos y de mesas de trabajo porque las Olimpiadas estaban a menos de un mes. Es verdad, es verdad. Entonces, bueno, prácticamente es el antecedente de la manifestación de la sociedad mexicana que hoy en día ya la vemos, ahora ya creo que ya nos excedemos más bien, ¿verdad? Manifestaciones a todas horas, pero sí es un capítulo negro en nuestra historia. Claro, pero que trae como resultado esta capacidad de nosotros como habitantes, como sociedad, de presentar ante el gobierno nuestras inquietudes e inconformes. Pues Rafael, como siempre, un verdadero placer tenerte. Ya te extrañábamos en Lace México. Qué bueno que nos acompañes esta noche. Con todo gusto y cuando ustedes quieran. Muchas gracias por venir. Gracias. Vámonos rapidito a la pausa. Seguimos. No se vayan. Ya volvemos. Gracias. Gracias.